Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no es aquel anillo, ni el cielo la cruz del sur Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? En este Somos Oriente vamos a recordar lo ocurrido el fin de semana pasado un fin de semana cargado de eventos cuando pudimos estar presente en lo que fue el cumpleaños número 93 del Oriente Fútbol Club la visita de decenas y decenas de misioneros católicos que como ellos mismos dijeron, invadieron las casas, las instituciones de Oriente llevando el mensaje de Dios y además, por si todo esto fuera poco también se pudo disfrutar de un muy concurrido y muy lindo encuentro de patín artístico En una hora intentaremos mostrar parte de cada uno de estos eventos Sumate a la campaña Tu Perro en tu Patio Si lo querés, tenelo en tu hogar No permitas que tu perro te siga al trabajo, la escuela o cuando vas a hacer las compras Si lo llevas a pasear, usa correa Y si es necesario, usa bozal Municipalidad de Coronel Dorrego Honorable Consejo Deliberante Comisión por el Bienestar Animal Ordenanzas 4129-21 y 4420-23 8.600.000 pesos en premios En el séptimo concurso de pesca variada de mar A la corvina de mayor peso del Oriente Fútbol Club en el balneario Marisol 29 de octubre de 10 a 16 horas Si, 8.600.000 pesos en premios Primer premio, 4 millones Segundo, 1.400.000 Tercero, 500.000 pesos Primer premio, damas, 100.000 pesos Cadetes, 80.000 Socios, 250.000 Inscripciones anticipadas hasta el 23 de octubre Se sortearán 800.000 pesos Valor de la inscripción Generales, 18.000 Socios, cadetes y damas 16.500 A la corvina de la inscripción La corvina de la inscripción La corvina de la inscripción Iniciamos el Somos Oriente 458 Con parte de lo ocurrido el sábado 2 y domingo 3 En lo que fuera la cena show aniversario del Oriente Fútbol Club Una de las entidades más antiguas de nuestro pueblo Que arribó el domingo 3 a los 93 años de vida Ahora vemos la previa de un evento muy bien organizado Donde se comió de maravillas y además se bailó y se disfrutó a lo grande Una forma de ver un camino en el mar Eso quiero tener para siempre Feliz despertar porque feliz dormí Eso quiero tener para siempre Una mirada clara Un saludo sincero Podrán hacer que el cielo Ya nos regale el día Y que así de la vida No pidamos más nada para andar Yo quiero volver Sorprenderme otra vez Eso quiero tener para siempre Un vacío de amar para poder llenar Eso quiero tener para siempre Muy poquitas palabras Una boca sincera Los amigos, los hijos La pasión que nos mueve A buscar la canción Y nos descubre el alma Pa' cantar Pa' da pa' pa' bada Pa' dabo', pa' bat' p**ra Pa' dabo', pa' dabo', pa' dabo' Pa' da' p***ra Para'� da' p***ra Pa' dabo' Pa' dabo' Pa' dabo' Pa' dabo' Pa' dabo' Pa' dabo' Cuando te coño El camino en el mar, eso quiero tener para siempre Un vacío de amar para poder llenar, eso quiero tener para siempre Una mirada clara, un saludo sincero podrán hacer que el cielo Ya nos regale el día y que así de la vida no pidamos más nada para andar La pasión que nos mueve a buscar la canción y nos descubre el alma para cantar Para poder llenar, eso quiero tener para siempre Para, 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 para Con una certeza que no tiene explicación, voy siguiendo el rumbo de este sol Me voy porque las palabras escondidas sin razón van endureciendo el corazón Me voy hacia la vida Quien no tiene una herida pero... Tras ver imágenes de la previa, del muy buen servicio que brindaron Claudio Mendizábal y su equipo en los asados Y Mirta Vulcano y su muy buen grupo de mozas Ahora vamos a empezar a disfrutar de lo que fue el show del grupo Buena Vibra de Tres Arroyos Y luego las palabras alusivas por el cumpleaños del club ¿Cómo han comido? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a pedir un fuerte aplauso para las mozas Para los cocineros La verdad, una belleza, es todo muy rico Un placer de hombre poder estar aquí y compartir con esta banda por primera vez En Oriente y festejar el cumpleaños del club Así que creo que ya somos más de los doce, me parece Le cantamos el feliz cumpleaños al club, entre todos A ver Feliz Cantamos todos Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz ¡Fuertes aplausos para el club! Felicitaciones por muchos años más Feliz 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 Tu imaginación, la luna, mi Dios, que como el ángel guiando sobre ti, la hija de la música, el nombre de tu cuerpo, con el mar de ti, ocularé mis sueños, tuyo, tuyo, tuyo. Tu madre no podrá ni pensar en ti, sin que tu hermoso de los ruidosos, tuyo, 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 tuyo. Tu madre no podrá ni pensar en ti, sin que tu hermoso de los ruidosos, tuyo, 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 tuyo. Tu madre no podrá ni pensar en ti, sin que tu hermoso de los ruidosos, tuyo, 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 tuyo. Tu madre no podrá ni pensar en ti, sin que tu hermoso de los ruidosos, tuyo, 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 tuyo. Tu madre no podrá ni pensar en ti, sin que tu hermoso de los ruidosos, tuyo, 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 tuyo. Tu madre no podrá ni pensar en ti, sin que tu hermoso de los ruidosos, tuyo, 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 tuyo. Y pues desde entonces somos amantes y seguidoresos, todos pensamos en abrazar, todos pensamos en mis años sin爱 y eso. Y pues desde entonces somos amantes y seguidoresos, todos pensamos en abrazar, todos pensamos en mis años sin jobs sin aquí y eso. ¡Esto es! ¡Fuena mi hija! ¡Oh, ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Dale! ¡Buena, buena! ¡Vaya la risa! ¡Vaya la risa! ¡Oh, ya! Y se muere, y se muere. Y se muere. Y se muere, y se muere. Y se muere, y se muere. Y se muere, y se muere. 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 Buenas noches a todos. Agradecidos a todos. por venir a compartir estos 93 años. La verdad que. nos hacía falta. poder festejar. Después de tantos años. que hemos padecido. durante esta pandemia. estos 3 o 4 años. que no pudimos festejar de esta manera. Así que. la verdad que estamos contentos. de poder recibirnos a todos. y agradecidos. de que todos ustedes. tengan que compartir. este nuevo aniversario del club. La verdad que para nosotros. es muy importante. lo hemos hecho siempre. y la verdad que hemos disfrutado siempre. de estas fiestas. y nos faltaba. este. este momento. para disfrutar. Bueno. primero quiero. agradecer a. a Claudio y Mirta. y a todo ese equipo. por todo lo que nos brindaron hoy. y un aplauso. también. también quiero agradecer a Andrea y a Marcelo. la verdad que. nos depararon. nos depararon. en el salón. y la verdad que. en el recibimiento. también. es muy importante. Mariano también. nos dio una mano. lógicamente. a las damas del club. que también siempre están presentes. hoy llegamos a los 93 años del club. y la verdad que. hemos. recibido este año con. con algunas satisfacciones. estamos practicando. dos deportes en el club. que son. tanto patín. como bochas. y bueno. en patines. hemos. llegado a. a un nivel. bastante importante. ya que. eh. en este mes. vamos a competir. a nivel nacional. así que para nosotros. es importantísimo esto. y la verdad que. agradezco a. a todas las. las madres. a su comisión. de patina. a todos. que trabajan. por hacer esto. y principalmente. a las chicas. que practican. este deporte. porque. lo hacen. de la mejor manera. y. lógicamente. poniéndole. todas las ganas. tanto ellas. como a las profesoras. así que. un aplauso. muy grande. para ellas. muchas. es algo. que también. platicamos. la verdad que. dejamos de reconocer. a todos. los que. nos están representando. siempre. de una manera u otra. y llegan a. a nivel provincial. a. a representarnos. así que. es un agradecimiento. especial. de. el nombre. de la. la. la verdad. que. la verdad. nos dejan. bien representados. en cada. lugar. que van. así que. es lindo. también. todo lo que se comparte. en ese lugar. y. la verdad. que. nos deja. bien. así que. también. es un. que. tenemos que reconocer. y. más allá. de todo. eh. tengo. que. que. hablar de dos personas. que. trabajaron mucho. por el club. uno fue. José María. Traverso. y. otro fue. Carlos Mena. la verdad. que. es. es un recuerdo. muy grande. se nos fueron. este año. y. la verdad. que. nosotros. este. lo sentimos mucho. fueron. a alguien. hicieron mucho. por esta institución. trabajaron muchísimo. dejaron muchas horas. en este lugar. y la verdad. que. eh. en este. en este momento. lo. lo sentimos mucho. es. una pérdida muy grande. para. para el club. y. y bueno. queremos recordarlo. de esta manera. como. un pasado. muy lindo. que tuvieron con nosotros. compartimos. muchísimo. con ellos. así que. un recuerdo especial. para ellos dos. también. quiero agradecer. la municipalidad. y con el torrego. la delegación municipal. porque. siempre están presente. con nosotros. cuando lo necesitamos. y bueno. a todos los que nos dan una mano. y comparten. todos estos momentos lindos. que tenemos. en el club. tanto socios. como no socios. como comisión directiva. como no comisión directiva. todos los que vienen. a compartir. nosotros. somos unos agradecidos. de toda la gente. que colabora. de una manera u otra. con esto. así que. muchísimas gracias. a todos. por venir a compartir. este momento con nosotros. a todos. por la gente. a todos los que van. a todos los que van. a todos los que van a comprar. ¡No! vamos a agradecer. a todos los coches. por los coches. por los coches. por los coches. a todos los coches. ¡Gracias! 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 Decimos algo, a veces nos olvidamos de algunas cosas. Quiero agradecer también a las... a las chicas que van a la Yucam, del club, que nos representan también en distintos lugares, así que también es un agradecimiento especial. Y bueno, hay alguien que... que también estuvo trabajando muchísimos años en el club, y la verdad que, es cierto, este año se fue, que fue Roberto Goberani, el cantinero del club, la verdad que... lo conocimos muchos, todos... tienen algún recuerdo de él, así que, también, en nombre de la Comisión Directiva, un agradecimiento especial para ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 En la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Oriente, bueno, ya habíamos anunciado una actividad muy importante que se está realizando en estos días en nuestro pueblo, como es la visita de numerosos misioneros, justamente en conmemoración del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús, arzobispo. Nos puede contar un poco la historia, por qué se está desarrollando esta actividad aquí y bueno, es lo que quiera. Saludo a todos los televidentes de este programa, es una alegría volver a Oriente porque uno ha visitado varias veces Oriente, al Padre Antonio, algunas reuniones de clero de zona que han desarrollado aquí, confirmaciones, pero esta vez es una visita especial porque está ocurriendo algo especial en Oriente, es una verdadera invasión misionera, por decirlo así. Jóvenes de distintas localidades y parroquias de la arquidiócesis, tan grande esta arquidiócesis, para que ustedes se ubiquen desde el partido de Ederó al noroeste de la diócesis, hasta el partido de Patagones y Carmen de Patagones, son las distancias de norte a sur de la diócesis. Y desde Darreguey, la límite de La Pampa, hasta San Cayetano, casi límite con el partido de Ecochea, que ya es diócesis de Bahía Blanca. Esa especie de cruz enorme, una cruz del sur, es el territorio de esta arquidiócesis de Bahía Blanca. Entonces esta experiencia es de jóvenes de distintas comunidades. Recién llego, esta madrugada a Tres Arroyos, no sé cuántos jóvenes han venido finalmente, pero sí fue planeado durante cierto tiempo para tener una experiencia misionera, fraterna, comunitaria, y a su vez, que esto no es lo menos importante, ver una comunidad viva. Visitar hace que el que más enriquece es el que viene a visitar, no solo el visitado, es un intercambio de dones. En la experiencia misionera que uno tiene, la riqueza más grande es la que lleva en el corazón el misionero, entre comillas, que termina siendo misionado por la comunidad que visita y que intenta evangelizar. Este año se cumplen números redondos del nacimiento de Santa Teresita, de su canonización. La joven más importante del siglo XX, decían quien la canonizó, porque una santa que en medio de una espiritualidad exigente, externa, una, no digo seria, porque también el evangelio es serio, pero de una imposición de afuera, cambia la perspectiva y vive la experiencia de un caminito hacia el Señor, un caminito, un caminito acompañado por Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Una espiritualidad muy profunda, recuerden que el Papa Juan Pablo II en 1998 la declaró doctora de la iglesia. Doctora de la iglesia, una joven monjita que murió tan jovencita, ¿qué puede enseñarnos? Y bueno, ahí está su historia de un alma que ni siquiera la escribió porque ya quiso, sino porque la priora de su monasterio le hizo, escribí todas estas vivencias que tenés y tenemos ese librito que es una joya de la espiritualidad cristiana. Para terminar, digamos, para abrirnos a otras preguntas, espiritualidad cristiana no es otra cosa que el camino hacia Dios, que descubre que Dios ya está con nosotros, no es una distancia imposible de abarcar, como decía, andá a la luna, no, es ir hacia Dios sabiendo que Dios va a nuestro lado. Esa es la experiencia de estos días, venir a anunciar a Jesucristo sabiendo que la población que recibe, recibe porque saben que vienen a anunciar a Jesucristo, entonces es un intercambio de dones y eso es la amistad. Sobre la actividad, bueno, como decía, es un acercamiento de los jóvenes hacia las personas, en las cuales hay un día y vuelta, como decía usted, y la idea es, nada, tratar de acercar a Cristo, la palabra de Dios y, bueno, ¿cómo se está desarrollando a nivel, más allá de la actividad de este fin de semana, este acercamiento donde vemos que estamos en una sociedad un poco con una crisis de credibilidad? ¿Cómo se está la gente en los últimos años acercándose, o no tanto a la iglesia? Bueno, no soy la persona indicada para hablar de estadísticas porque el misterio de Dios en el corazón de un humano es insondable. No podemos decir, son tanto cristianos, a ver, pónganme el termómetro, eso lo podrá sacar sociológicamente un censo como lo hemos tenido, dónde están, dónde viven, cuántos años hay en la casa, van a la primaria, no van a la primaria. El tema del interior del hombre, ¿quién lo puede sondear si no solo Dios? Nosotros simplemente somos mediadores entre Dios y los hombres y, vuelvo a insistir, quien viene y pretende, sanamente, enseñar el Evangelio a una comunidad, vuelve sorprendido, enriquecido, porque lo descubren que ya estaba y que es uno el misionado y el evangelizado. Y eso es el secreto de toda amistad. ¿Quién hace bien al amigo? Este amigo al amigo, el amigo al amigo y es mutuo, es mutuo. En ese sentido, visitas casas, algunas actividades, ahora hay un momento de oración, mañana habrá una misa conclusiva y cada uno volverá a sus comunidades en esta inmensa arquidiócesis. Pero la satisfacción también para un lugar como Oriente, que siempre fue muy hospitalario. Mi experiencia de hace 6, 7 años que estoy en la diócesis, siempre muy hospitalario. Siempre abren sus casas, los clubes, para que podamos sentirnos en casa. Y estoy seguro, por lo poco que me han dicho, que también los que han venido se sienten como en casa. Y cuando uno se siente como en casa, no necesita tocar el timbre para volver, porque ya está en su casa. Pero yo les agradezco y los bendigo de corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Santa Teresita, el niño de Jesús, ruega por nosotros. Hasta pronto. Y Santa Teresita, el niño de Jesús, ruega por nosotros. El� billete, el día de Jesús, ruega por nosotros. Chau! 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 Gracias. Gracias. La cantidad de gente de Oriente que se movió para que nosotros podamos mencionar y cumplir con nuestra vocación. Así que muchas gracias a todos ustedes que dejaron su tiempo, su casa, la fiesta que tuvieron que dedicar para venir acá, para servirnos, acompañarnos y querernos disfrutar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre Mauro, de acá de Oriente. Y bueno, quería comentarle lo de esta invasión misionera, como lo decimos nosotros. Esta experiencia, primera experiencia de la Arquidiocese de Bahía Blanca. Y bueno, cómo se estuvo preparando nuestra comunidad, ¿no? Santa Tarecita de Niños Jesús, de acá de Oriente. Cómo se estuvieron preparando la gente de acá, de la comunidad. Y no solamente de la iglesia, sino toda la localidad de Oriente que, la verdad, que se portaron muy bien, que colaboraron con su ayuda para recibir a más de 100 misioneros, ¿no?, de todos lados de nuestra Arquidiócesis. Entonces fue un tiempo, unos meses de preparativos, de oración, obviamente, y también de cuestiones prácticas, ¿no? Nosotros nos hicimos cargo, por decirlo, de una manera de prepararles, de recibirnos, que se sientan cómodos, las comidas. Estamos hablando que están siendo, mejor dicho, tres días de emisión. Entonces conlleva mucha logística, ¿no?, de preparativos. Y, bueno, nosotros como comunidad queríamos recibirlo con el tema de la comida, del alojamiento. Quiero aprovechar, ¿no?, de este tiempo para agradecer a todas las personas e instituciones también, ¿no?, que colaboraron. El Colegio Instituto Seferino Naukura, que recibieron a los misioneros para dormir, para instalarse ahí. Después, los bomberos, la verdad, que se portaron muy bien con nosotros. Nos prestaron sus instalaciones también para recibir a los misioneros. Y, bueno, la gente de nuestra comunidad que también trabajó codo a codo para poder realizar esta linda misión, que, como les decía la primera, que se hace en nuestra arquidiócesis con tantos grupos misioneros que en un mismo lugar, ¿no? Vinieron cien personas, un poco más, tal vez, el día de hoy, sábado, que estamos transcurriendo. Se sumaron algunos grupos durante el día, así que se sumaron mucha gente más. Pero, bueno, desde ayer que están, desde ayer viernes que vinieron y nos quedaremos hasta mañana domingo al mediodía. Están, obviamente, en la participación de la misa, ¿no? Como clausura de esta misión. Y también una procesión con Santa Teresita. Santa Teresita, nuestra patrona. Y también es un lindo motivo para prepararnos para su patronales, que será el primero de octubre. Entonces, esto va a ser el primer paso de esta celebración a nuestra patrona, a esta amiga nuestra espiritual que es Santa Teresita. Bien, acá tengo a mi amigo cura Fabián, que él está a cargo de la Pastoral Misionera Arquidiocesal. Buenas tardes. Bueno, como decía Mauro, gracias por la palabra. Soy el padre Fabián Tula, soy sacerdote en la ciudad de Heró. Y también estoy a cargo de la Pastoral Misionera, de acompañar a los grupos misioneros, grupos de infancia y adolescencia misionera en la Arquidiócesis. Y desde hace un tiempo para acá, el arzobispo Fray Carlos había pedido comenzar con esta misión arquidiocesana, o invasión de pueblos. Y bueno, después de haberlo pensado, meditado, eligió como primer destino para comenzar con esta experiencia la Comunidad de Oriente, siendo de que, como contaba el padre Mauro, estamos en el contexto de la celebración del jubileo del 150 aniversario del nacimiento de la patrona de Oriente, Santa Teresita del Niño Jesús, que también es la patrona de las misiones. Entonces, bueno, con mucha alegría, como decía el padre, se acercaron más de 100 misioneros. Hoy estuvieron pateando la calle unos 130, golpeando las puertas, llevando la buena noticia. Y bueno, para nosotros es una gran alegría porque dentro del Arquidiócesis tenemos aproximadamente 15 grupos misioneros y 7 grupos de infancia misionera. Y bueno, poder convocarnos acá, y más en este tiempo tan especial que, como decíamos, nos convoca la patrona de las misiones, que es Teresita, es una alegría enorme. Porque, bueno, conlleva mucho trabajo poder realizar un evento de esta magnitud, y sobre todo en los tiempos que corren por los costos, costos de traslado. Tenemos muchachos que han viajado 300, 400 kilómetros para poder llegar. Y bueno, tenemos gente de la ciudad de Deró, de Bahía Blanca, de Punta Alta, de Montehermoso, de Dorrego, de Tres Arroyos. Tenemos gente de Pringles, y vinieron los muchachos del seminario desde Mercedes. Vino también el padre Pedro Furnó, formador de ellos. Vino el padre Fernando Sánchez, que es el director nacional de Obras Misioneras Pontificias. Una religiosa madre canociana de la ciudad de Punta Alta, con mucha experiencia misionera también. Así que, bueno, para nosotros es un honor y un orgullo poder traer esta buena noticia de Jesús, que sigue estando tan vigente como hace dos mil años. Que sigue pareciendo para nosotros un honor, pero sobre todo una necesidad salir a contarle al pueblo que Jesús está vivo, que Jesús con su amor, y especialmente en tantos jóvenes que se han convocado. Tenemos un gran número de jóvenes y que, bueno, tenemos que volver a animarnos, animarnos a proponer la fe, especialmente a los más chiquitos, a los más chiquitos. Porque sin fe, bueno, es muy difícil caminar la vida. La vida a veces pesa, duele, y la fe, el Señor, su gracia, nos ayudan a mantenernos en pie y sobre todo a no perder nunca la esperanza. Bien, y están todos invitados, obviamente, a las patronales, que van a hacer el 30 de ahora de este mes, la vigilia, esperando el primero de octubre, ¿verdad? Entonces están invitados a partir de las seis y media con una procesión, con Santa Teresita por las calles, luego va a hacer la misa, y al otro día, el domingo, eso es el sábado, ¿verdad? Y el domingo, primero de octubre, a las diez horas, la misa, ¿no? Son de fiesta ya de nuestras patronas. Así que están todos invitados a participar de esta linda fiesta. Pasando por aquí. Pueblo de Oriente está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Bueno, estamos con tres chicas de las misioneras, que están trabajando fuertemente en este fin de semana, desde el viernes, en Oriente, con lo que son los 150 años de Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de Oriente, y la patrona de las misiones. Así que, bueno, queremos que las chicas nos cuenten cómo la están pasando en Oriente, de dónde vienen, y qué significa esto de misionar. Bueno, nosotras venimos de Ederó. Yo soy Josefina Mendiendo, ella es Julieta Ginestet, ella es Jacinta Ero. Y nada, misionar es divino, hermoso. Nada, tienen que venir y conocer lo que es esta experiencia, porque no te podemos contar lo que significa para nosotras, porque cada cual tiene su propia opinión. Y nada, nosotras vinimos con muchos más chicos de Ederó, de otros lados, y esto hoy que misionamos fue hermoso y la pasamos muy bien. Nada, tanto si es la primera vez que vienen a misionar o si ya... Julio es la primera vez que misiona, nosotros ya hemos misionado, pero es una experiencia distinta siempre. Nada, la verdad, conocimos gente muy linda, porque es una rechance para ser amigos nuevos, que compartan los mismos valores que vos tenés. Así que nada, me llevo un montón de cosas de venir a misionar. Aparte, conocimos Oriente, que la gente fue toda un amor. Sí, sí, la gente de Oriente nos recibió muy amablemente. La verdad que nos sorprendimos, nos recibían en sus casas, bueno, en todos lados. También, bueno, queremos agradecerles al Centro de Bomberos, que nos recibió con comida, al colegio, y bueno, obviamente a la gente de Oriente, que nos esperó con muchas ansias y con mucha emoción. ¿Y si se puede resumir qué fue lo que tuvieron a contarle a la gente, y cómo lo recibió la gente? Nosotros fuimos a invitarlos, en realidad, para una misa que va a haber mañana, y después va a estar la procesión. Y nada, les íbamos a compartir nosotros nuestra experiencia, nuestra experiencia de vida. Y ellos también nos contaron su historia. Muchos nos invitaron a pasar a la casa, y nos quedamos sentados charlando un buen rato. Y nada, nos contaron también su experiencia de vida, y compartimos un rato mate y charlas. Tras este informe, con imágenes propias, como también de nuestra compañera Lucrecia García, nos vamos a un corte, y enseguida volvemos para cerrar el programa, con la presentación de lo que fue el encuentro de patín del Oriente Fútbol Club. Hola, gente de Oriente, soy Leo de Chementi, y los quiero invitar para este sábado 30 de septiembre. Sábado 30 de septiembre voy a estar con toda mi música campera, en el Club Kikken, organizado por Fortín Gaucho de Oriente. Así que no te olvides, sábado 30 de septiembre, gran bailazo campero, te esperamos. 8.600.000 pesos en premios, en el séptimo concurso de pesca variada de mar, a la corvina de mayor peso del Oriente Fútbol Club, en el Balneario Marisol. 29 de octubre, de 10 a 16 horas. Sí, 8.600.000 pesos en premios. Primer premio, 4 millones. Segundo, 1.400.000. Tercero, 500.000 pesos. Primer premio, damas, 100.000 pesos. Cadetes, 80.000. Socios, 250.000. Inscripciones anticipadas hasta el 23 de octubre. Se sortearán 800.000 pesos. Valor de la inscripción, generales, 18.000. Socios, cadetes y damas, 16.500. Aplausos. 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 El mismo día que el club cumplía 93 años, la subcomisión de patín organizó un encuentro regional de patín artístico Por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a ver solamente el comienzo del evento Y un par de presentaciones de los patinadores más chiquitines del club Y en el próximo Somos Oriente vamos a compartir muchas más presentaciones Como también vamos a hablar, vamos a mostrar cómo les fue a alguna de las patinadoras del club Que se están presentando este fin de semana en un torneo nacional de patín Que orgullosamente representan para el club oriente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes a todos, ahora sí, ya están todos los patinadores listos Le damos la bienvenida La escuela de patinaje artístico del Oriente Fútbol Club Junto a sus profesoras, Paola Toledo y Solviega Les da a todos la bienvenida Y les agradece la presencia en este encuentro vistoso Donde niños, jóvenes y adultos De Oriente, Tres Arroyos y Chávez Nos deleitarán con sus destrezas Prometiéndonos un show sobre ruedas Donde las figuras, saltos, piruetas y otros ejercicios técnicos Dirán presente Nuestro querido Club Oriente se encuentra cumpliendo 93 años Y es por ello que nos encontramos hoy para festejar Tal noble trayectoria De una institución que día a día nos abre sus puertas Y nos incentiva a jugar, aprender, desarrollar pasiones ¡Feliz cumpleaños Oriente Fútbol Club! Vamos a recibir con un fuerte aplauso A nuestras banderas de ceremonias y a las delegaciones ¡Con sus banderas y estandantes! ¡Gracias! Bandera Nacional, portada por Berenice, junto a Jasmín y Lina, quienes recientemente han sido clasificados para el Campeonato Nacional. Bandera Guaderense, portada por Ángeles, también clasificada para el Campeonato Nacional. Y les conto, Jeremia y Olivia, quienes participarán del Campeonato Nacional. Ahora va a pasar la bandera del club, portada por Delfina, quien también participó del Campeonato Regional y clasificó para el Campeonato Nacional. Y ahora recibimos al estandarte del club, portado por todos, el resto de los niños de la escuela. ¡Gracias! 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 Y en nuestra obra, la delegación del club, en Lebenencia, Leonardo Gonzales Chárez. ¡Gracias! 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 De esta forma cerramos el Somos Oriente 458. Les deseo un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el miércoles con Desde el Puente a partir de las 21 horas o en sus repeticiones habituales de jueves a sábado también a partir de las 21. Y si no, nos vemos el próximo sábado con el Somos Oriente 459. Donde además de mostrar mucho más de lo que fue el Encuentro de Patín del Oriente Fútbol Club, del cumpleaños también de este club, vamos a compartir imágenes del acto realizado ayer por el Día del Maestro. Y justamente hablando del Día del Maestro, feliz día a las actuales docentes como también a las maestras que ya se jubilaron. Un abrazo grande, que lo disfruten y nos vemos la semana que viene. Por ordenanza 2705 barra 08 y sus modificatorias, se autoriza a otorgar al municipio, asistencia financiera y asistencia financiera. Y microcréditos municipales, tienen carácter reintegrable y están destinadas a financiar microemprendimientos productivos, teniendo prioridad jóvenes de entre 18 y 28 años y personas víctimas de violencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.